El primero de marzo se inauguró el periodo de sesiones ordinarias. El vicegobernador Alejandro Palmiri recibió a la gobernadora Arabella Carreras en el recinto y luego repasó los desafíos futuros de la provincia. El gran desafío del gobierno es transformar esos recursos en riqueza. Para eso hacen falta inversiones en la provincia y en eso viene trabajando un gobierno que a lo largo de estos 12 años ha marcado un antes y un después de la historia de la provincia en el que se han hecho muchísimos avances y queda todavía muchísimo por hacer. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.